Pasan los años, su recuerdo está en la historia De Pancho Villa que a su México dejó Y en su memoria con orgullo lo decía, acepto el reto que la vida me marcó Fue Pancho Villa decidido y muy valiente Y su grandeza lo llevó hasta general Estuvo preso por delitos cometidos y allá en su celda comenzaba a deletrear Descansa general, reposa gran tesoro Por tus hazañas de oro, mi México te amó Autodidacto Es el nombre que merece Por ser valiente y que solo se formó Vengo con gusto la deshonra de su hermana Y allá en sus tropas treinta mil hombres mandó Si ya no late aquel pecho que gritaba Porque rendido un cobarde lo mató Y que ganaron con cortarle la cabeza Si su grandeza era de él se la llevó Y que ganaron con cortarle la cabeza Por ser valiente y que ya no tengo tasks że Proszęfs